Otro tema que tiene que ver con ciudadanos y con condiciones de vida saludables está en el norte. En el norte del Perú, en nuestro país, en Tumbes, en Piura y en todas las regiones fronterizas con el Ecuador, hay un peligro latente que ya es insostenible para el caso del río Puyango-Tumbes, el río binacional, por la acción de la minería ecuatoriana, que ha contaminado a grado extremo al río Puyango en el sector ecuatoriano y Tumbes en el lado peruano. Hay una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos sobre este tema, pero también las Naciones Unidas ha hecho suyo el peligro latente a la que está la vida y el agua como elemento no solamente para la vida humana sino también para la vida vegetal y animal y va a estar el 28 de noviembre, en pocos días, exactamente en una semana, va a estar en Tumbes el relator de las Naciones Unidas para los temas tenemos ahí en pantalla la imagen, relator especial sobre el derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas y nos estamos refiriendo al relator señor Pedro Arrojo Agudo, es el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, es el nombre exacto, fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre del 2020 e inició su mandato el 1 de noviembre de ese mismo año. Nos dan la referencia a las Naciones Unidas de la trayectoria pública del doctor Arrojo, como del 2016 al 2019, fue miembro electo del Parlamento Español, entre 1989 y el 2011, ejerció como profesor del área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, de la que es profesor emérito desde el 2011. Durante los últimos 30 años, dice las Naciones Unidas, el doctor Arrojo, sus investigaciones se han centrado en la economía y la gestión del agua. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros. El doctor, relator de las Naciones Unidas para el tema de agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, estará en nuestro país el 28, principalmente para ver el tema de la contaminación por la minería ecuatoriana en los ríos binacionales. Puyango Tumbes es uno de ellos, Catamayo Chira, de la región Piura, es el otro, pero también están en peligro las otras cuencas que van hacia el río Amazonas, de manera que también están en situación de peligro regiones como Cajamarca, como Amazonas, como Loreto. Y ya no compromete solamente a Perú y Ecuador, que es el inicio de la contaminación, sino también a Colombia. Toda una problemática y una tensión mundial, considerando que la Amazonía es nuestro pulmón, y no solamente del Perú y de Latinoamérica, sino considerado el pulmón del mundo. Entonces, queríamos dar esta información de lo que también se va a trabajar en estos días, si va a haber atención periodística, cuando llegue este relator especial de las Naciones Unidas a nuestro país. Hay un trabajo permanente en esa línea, tanto de la Federación Regional Agraria y de las Instituciones Defensoras de la Vida y del Agua de Tumbes, en coordinación con Piura, la Confederación Nacional Agraria, también está atenta, de la que es dirigente don Francisco Barreto, que es quien ha realizado la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y que está teniendo la atención de las Naciones Unidas. También están participando en esta cruzada de Defensa de la Vida y del Agua los colectivos ecuatorianos, que hemos tenido la oportunidad en BIS Televisión de entrevistarlos de manera permanente, y vamos a retomar estas coordinaciones a la luz de la visita de este relator especial de las Naciones Unidas. Vamos a Tumbes para retomar el tema de la presencia del relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo, que va a estar en nuestro país el 28, exactamente el próximo lunes. Y en Tumbes tenemos el enlace con el señor Francisco Barreto Silva, que es el presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, es dirigente también nacional de la Confederación Nacional Agraria, y es el autor, el líder de la denuncia que se ha presentado ante la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, y que está siguiendo su proceso, eso ya tiene tres años y un poco más, pero que también la atención no solamente es de la OEA, es también de las Naciones Unidas, por eso la presencia de don Pedro Arrojo Agudo, el 28. Le damos la bienvenida a Francisco, desde Lima, el saludo. Buenas tardes, amigo Néstor, un poco como para aprovechar la coyuntura de estos miembros de la Organización de Estados Americanos, y que indudablemente a nosotros nos da mucho gusto en que hagas el enlace con la región Tumbes, ya que es una de las regiones donde hay más o menos unos 600 mil personas, tanto en Ecuador como Perú, que están contaminados, y que sería interesante que la OEA, así como viene, para ver el tema político, también debe desglosar algunos documentos que le hemos enviado a la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, creemos fundamentalmente que los temas deben de ir también de la mano para que la OEA comience a descargar ya de una vez por todas lo que posiblemente podría haber un enfrentamiento entre los hermanos, tanto de Ecuador como Perú, que no lo quisiéramos, pero a raíz de lo que está sucediendo en Tumbes, con una área muy significativa en lo que respecta a la situación del hectareaje de bajorriego, naturalmente que nos está haciendo problemas, y es algo que tenemos que comentarlo, Néstor. Nosotros también enviamos nuestra producción agrícola a todo lo que es la provincia del oro, a todo lo que es Guayaquil, a todo lo que es Quito, a todo lo que es Colombia, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia que estamos contaminando a todos los dos países que realmente nos compran nuestros productos agrícolas. Y en ese sentido, creo que ya las autoridades, tanto del Legislativo como el Ejecutivo, deben de ponerse las pilas, pues, lejos de enfrentamiento. Lo que tienen que ellos es resolver el problema de la salud. Nosotros acá, también te comento que ha venido un grupo de médicos, enfermeras, para hacer un tamizaje en lo que respecta a la sangre de los pobladores, tanto de Corrales, es un distrito, y hay otro distrito que se llama La Cruz. También ellos, y sería interesante de que nos muestren de una vez por todas qué grado de contaminación tienen los moradores o pobladores de estas dos taletas, que, dicho sea de paso, hay serios problemas, pero lamentablemente, Néstor, no quieren asumir su responsabilidad este gobierno regional que ya se está yendo y este gobierno municipales que realmente han dado mucho, que, ¿cómo se llama?, que despear y que nosotros dentro de esta demanda internacional los vamos a incorporar dentro del crimen de lesa humanidad e incluyendo también a estos dos congresistas con vecinos que lejos de ponerse a resolver los problemas, porque en realidad ellos sí tienen capacidad económica, cuando menos para irse a Washington y decirle en qué estado situacional se encuentra nuestra demanda, pero lamentablemente andan buscando las cuatro patas al gato y realmente no entran a tallar en una fiscalización que esto es de vida y muerte. ...que deberían de asumir su responsabilidad y bien de involucrarlos en la denuncia, Francisco. Y con respecto a la visita ya confirmada de Pedro Arrojo Agudo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos al agua potable y al saneamiento, que es exactamente en una semana, para el 28 se ha previsto, ¿qué coordinaciones está realizando la Federación Regional Agraria de Tumbes con los colectivos ecuatorianos para la presencia, reforzar la denuncia que se tiene con respecto a la contaminación del agua y a la contaminación de los habitantes? No solamente, como bien dice, 600.000 personas están en peligro de contaminación permanente por la acción de la minería. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué coordinaciones se tiene para atender la presencia del relator especial de las Naciones Unidas el próximo lunes, Francisco? Sí, mira, a mí me gustaría o al pueblo de Tumbes nos gustaría que los hermanos ecuatorianos pasaran, y no importa clandestinamente, pero lo interesante de todo ello es que vengan a reforzar la demanda de nosotros, en el sentido de que es una cuenca binacional, mira, y no solamente el tema es para Tumbes, sino para el Catamayo, Chirapiura, también están contaminando todo ese valle, ahí son más de 100.000 hectáreas de producción, y luego tenemos en la parte de Jaén, en todo lo que es Cajamarca, imagínate, hay tres regiones que vienen siendo vulneradas por esta mala práctica que tienen para sacar oro de diferentes partes del Ecuador, ¿no? Entonces, mucho me agradecería que pasen nuestros hermanos ecuatorianos para en situs demostrarle pues a la Organización Naciones Unidas que lo que sucede acá en Tumbes es un crimen de lesa humanidad, y por otro lado también ellos están viniendo el 28, y ojalá pues que nos agenden para hacer un trabajo serio, responsable que nos permita de una vez por todas resolver estos problemas. Aquí no se trata, Néstor, de venir como congresistas, investigar a un alcalde, se ha robado, no ha robado, aquí lo que se trata es justamente la vida del ser humano, nuestras plantas, nuestra ecología, estamos matando a miles y miles de personas, pero realmente no se oye padre en lo que respecta a estas autoridades que ya se están yendo, y es por eso que hay una indignación en la comunidad cumbetina, y es que ahí creemos que los próximos, el alcalde provincial de Tumbes, de Zarumbilla y de Zorritos, ya están hablando el mismo lenguaje conjuntamente con el presidente electo del gobierno regional, y esto es bonito porque se juntan los pueblos. Imagínate, cuando nosotros vamos a Ecuador, a Ecuador nos invita pues el prefecto de la provincia de Loro, y que ellos tienen más estudios sobre la cuestión de la contaminación, porque tú sabes que la provincia de Loro, por algo le dicen la provincia de Loro, y es donde se extraen más metales, más el oro, pero hacen una discriminación en lo que respecta al tratado de estos metales, y es por eso que el pueblo también de Ecuador se está movilizando, son más activos, tienen mayor seriedad que nosotros los peruanos, acá un poco como que salimos a protestar, pero por otro lado vamos y negociamos con las mineras, y es ahí donde prácticamente no nos defendemos con seriedad nuestros problemas. Una pregunta final, Francisco, para estar atentos durante esta semana a las coordinaciones con los colectivos. Has hecho referencia al trabajo que están realizando médicos en las zonas en las que la contaminación a las personas es mucho más grave. ¿Cuándo deben tener resultados de estos estudios y representan, ellos están por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la presencia, cuál es la representatividad que tienen estos médicos que están recogiendo las muestras? Sí, están viniendo por algunas directivas del Gobierno Nacional para ver los camisajes, y eso va a permitir aclarar bien la situación. Hoy día temprano estuve con la Defensoría del Pueblo, quien indudablemente que me recibió, le he dicho seriamente, de que tenemos que hablar un solo lenguaje para no estar patinando, porque en esa medida de patinar no vemos las cosas que son serias, y más bien la Organización de Estados Americanos o la ONU, que se lleven un informe serio y responsable. Eso indudablemente debe estar en el transcurso de esta semana que viene, ya debemos tener esos camisajes para saber realmente cómo es que se encuentran los pobladores como estilos. Excelente. La última pregunta, y las coordinaciones con el nuevo gobernador regional, ¿cómo se están realizando en relación a este tema de la contaminación del Puyango Tumbes, Francisco? Sí, mira, también hemos visto su plan de gobierno del presidente regional un poco más serio, más responsable, con un vecino, y esperamos pues que él siga con esa bandera. Igual forma, el alcalde provincial de Tumbes, el señor Ilegrando Antón, quien también se ha solidarizado con nuestra propuesta y que indudablemente tiene que pegarse a partir del primero de enero y hacer todo un trabajo serio y responsable, ¿no? para que esto sea canalizar todo lo que es la demanda internacional, que de una u otra manera vamos a resolver el problema, no solamente de Tumbes, sino de todas las regiones del país que se encuentran contaminados, y no solo las regiones del país, sino también los países limítrofes que tenemos en Tumbes y en todo lo que es Ecuador, y sería interesante porque esto surgiría una judicruencia y en el mundo estaríamos resolviendo problemas. Y usted también juega un papel muy importante en esto, ya que nosotros casi no tocamos puertas a la televisión nacional, porque ya tú sabes cómo caminan estos niños, pero de todas maneras algún día nos sumaremos y hacemos todo un torrente de ideas que nos permitan salir del atraso que estamos en nuestra región. Totalmente. Todo el apoyo y la responsabilidad social de BIS Televisión para no solamente esta denuncia ante la OEA, Francisco, sino en este trabajo permanente de coordinación con los colectivos ecuatorianos para llevar a nuestros televidentes y que se escuche en las instancias que tengan poder de decisión, no solamente en el gobierno nacional, regional y local, sino también a nivel internacional. Creo que es tiempo de que la atención del mundo esté en esta zona tan importante y tan rica para nuestro país, que es Tumbes, que es Piura, que es Cajamarca, que es Amazonas y Loreto en todo lo que significa la frontera con Ecuador. Vamos a estar en comunicación, Francisco, para tener el resultado de los tamizajes y también de la labor que están realizando las ONGs que están participando y que están comprometiéndose en el tema de la defensa de la vida y del agua. Estamos en comunicación, Francisco. Un abrazo. Hasta Tumbes. De igual manera, Néstor. Un abrazo. Un abrazo.